Y esta canción va dedicada para mi hermano del alma y amigo Corazón Valiente De su amigo Poesía y Big No soy rapero, pero soy Corazón Valiente Tengo modales y eso va primero, pero tengo que pasar de menos cero Hace un frío tremendo en enero, porque la soledad se me adentra y soy sincero Mi rutina la dejé en el pasado, lo he superado, ya no soy aguitado Ando bien al tiro, mi ritmo anda en modo lento, pero alcánzame si puedes que sigo invicto Me pongo a mirar el cielo con un escalofrío, pero persigo un estallido, un destello cayendo A lado mío y fijo la mirada, empuño mi lápiz para lanzar mis letras escritas o improvisadas Soy de Guatemala y vengo echando chispas como dinamita No me dejaré jamás, lucharé como un neón, soy humilde, respetuoso, pero también te lo advierto Soy cabrón, como rayo yo les caigo, no pretendo Soy amante de la escritura al instante Mi música brilla como un diamante, no soy cantante, soy poeta Y mis letras se respetan, pero siempre con la idea de la mente Todo el tiempo voy pa' delante, y a todas las chicas amaré siempre Esa mujer piel morena, mueve sus caderas sabrosonas Me vuelve loco, de coco, la he conocido hace poco Y ha cambiado mi faena, y casi me vuelve loco Tiene unos ojos tan bellos, cual si fueran dos luceros Y puedo verme en ellos, y en su mirada, hechicera Sus labios son fruta jugosa, puro deseo, y al sonreír, es tan preciosa Y por no ser mía, me lamento, en su pelo suave y delicado Quisiera yo enredar mi sueño, y en su cuerpo quedar sepultado Y para siempre, ser su dueño Yo nunca he mentido, no sé decir mentiras, o quizás, crees que sí Y es falso todo esto, lo que escribo, pero tengo frío Si tiene la culpa mis recuerdos, que me encierren en el infierno Son ellos, los que siempre deciden, mi destino Pero por lo mientras, recuéstate en mi pecho Y escucha mis latidos, de mi corazón Y si me besas, te demostraré, mi otro yo, el león Soy corazón valiente, no tengas miedo Yo voy a protegerte, de todo lo malo Porque Dios, conmigo va, a todas partes Mi sueño, no tiene final, la vida es un no parar El tiempo, me da una señal, y tu piel, podré besar El ritmo de la vida, me dirige al brillo de tu sonrisa Y el miedo, se calla deprisa, cuando te abrazo Y no quiero dejarte escapar, de mi vista No me dejo de ninguno, soy humilde, y no presumo Soy amigo del destino, pero no soy cretino A todas las mujeres respeto, y admiro Con mis ángeles en la espalda, yo camino A veces ando solo, y no me quejo Me miro al espejo, y me aconsejo A seguir, siempre los buenos pasos Yo no me rajo, crucé tres fronteras Para llegar hasta aquí, desde abajo Soy corazón valiente, para todos mis paisanos Guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos Y a todos los países, mis hermanos Yo los respeto, cohesiones Y vídeos Música Música Música